Esta mañana una de las productoras me aportaba que dice leete la página 7 del día a día la página 7 del día a día, además de tener un dato político acá al costadito que se va a las heras de la banca supuestamente peleado con juez porque el juez lo criticaba a Maidana, que Maidana es el titular del bancor que está vinculado con todo el drama este de la financiera. Bueno, esta es la cuestión política. Y después que los semáforos se ponen pollerita. El bloque de la UCR impulsa un proyecto para sumar imágenes femeninas en los semáforos peatonales que hoy muestran solo hombres. Yo la verdad que no le había dado bolilla a eso, no, ni sé. Pero claro, se ve que solo hay hombres. Entonces ahora van a poner mujeres. ¿Para qué? ¿Para que sea? Y para que sea claro, para que no sea tan discriminatorio, para que la mujer esté representada en cada esquina de la ciudad. En ciudades como Berlín, por ejemplo, se combinan las dos cosas, hombrecitos y mujeres. ¿Pero te parece que en ese momento en Córdoba esto es importante? El tema, digo yo, sobre todo el bloque de la Unión Cívica Radical. Tiene un quilombo en la ciudad. O sea, para estar poniéndole pollerita al semáforo del peatón. O sea, vos sé que hace que el diario es real, que no es por el Día de los Inocentes. No es el 28 de diciembre, no. Si lo tenían al proyecto está bueno para dentro de un año, suponete, que funcione todo bien el transporte. Hoy tendrían que estar empujando el carro con Mestre, que tiene un quilombazo en la municipalidad bárbara, y estar haciendo fuerza para ver si arrancan los colegios. Y hoy más que nenita o nenito, lo que importa es que ande el Onda Verde, por ejemplo, que haya semáforo en todas las esquinas, que eso va antes. Bueno, la verdad que está bueno el proyecto, va a ser lindo, todo bárbaro. Primero hay que tener semáforo. Después hay algunas otras teorías. A veces me parece, Lagi, que es un detalle para una ciudad del primer mundo, para Córdoba, que lamentablemente hoy tiene que tener otras necesidades. Lo que tenés que preguntarle a la señora que nos mira, nos siguen siempre, que son muchas, felizmente, si ella se siente indiscriminada por no verse en el semáforo. Vos decís que yo no preste, no sé. Yo nunca me sentí discriminada por no verme en el semáforo. Bueno, pero hay algunos semáforos que tienen hojas de cannabis. Sí, sí, es verdad. Bueno, sí, hay algunos que tienen hojas de cannabis, que hay una campaña, que han hecho chicos, muchachos, personas que están a favor de la despenalización y de la utilización del cannabis. Además, de última, no sé, me parece medio forzoso, medio de extremista querer plantear la equidad de género a través de un dibujito, cuando en la municipalidad de un montón de maneras la equidad de género tampoco se contempla ni se cumple. Entonces, hacer un dibujito y, por otro lado, hacer agua, tampoco me parece. Me parece que, además, en el dibujito de los hombres, el dibujito típico del semáforo es el hombre, que es de pantalón. Las mujeres también usan pantalón. Yo nunca me sentí, nunca pensé en esto. Y que pongan, y ponen nene o nena. Y que pongan, y ahora lo pongan también roce y se les claro. Y ahí, ¿sabés qué es un aporte mucho más importante? Por ejemplo, en la Ruta 19, cuando uno va, por ejemplo, a San Francisco, pasás por muchos pueblos. Muchos pueblos. Muchos chiquitos que yo, como Santiago Temple, o como El Tío, tienen en los semáforos, que son principales, porque por ahí pasa una ruta nacional, la cuenta regresiva de cuando se va a poner en verde. Tipo 10, 9, 8, 7. Y esto es mucho más importante. Más útil que esto, digamos. Para vos calcular cuánto falta. Pero se ve que les sobraba un poco de tiempo a los muchachos concejales. En un ratito libre. Miren la costa de la edil. Como estamos relajados, la ciudad está sin problemas. Está funcionando bien todo. Está todo bien. Entonces vamos a hacer algunas cositas de color, misceláneas, para que la ciudad esté más linda. Para mí, hacer a la mujer de pollera y al hombre de varón es discriminar también. Porque la mujer usa pantalón. Y el hombre también puede usar pollera. Y hoy, la cuestión de género me parece que no pasa radicalmente por celeste y... Celeste para el varón y rosa para la nena, pollera para la nena. Ay, pantalón para el varón. Sería más importante para la ciudad que después de la última pedería, que eran todos los semáforos rotos, que pudieran arreglar, que se recupera la onda verde. Poner todo eléctrico. Eficientar un poco los semáforos en la ciudad. Ahí lo voy a...